El motivo de este video es porque yo le fui infiel a mi esposo Le fui infiel a mi esposo le metí a un hombre en la casa cuando él no estaba y fui a un mandado y también tuve con otro hombre y yo quiero demostrarle que estoy arrepentida porque esto que yo hice para un hombre me ha matado, para él me ha podido matar y para que él no me mate yo estoy haciendo este video para demostrarle a él que estoy arrepentida en cuerpo y alma que yo me arrepiento de todo lo que yo hice A ti te faltó comida en mi casa A mí nunca me faltó nada, él me daba todo Él me daba todo y yo la fallé ¿Por qué tú no hiciste eso si él no lo merecía? No debía hacerlo Y si este es el costo para yo demostrarle a él que me arrepiento en cuerpo y alma yo lo hago porque la vida vale más y él no se merecía que yo hiciera esto Solo Dios no sabe que él no se merecía eso Yo te traté mal en algún momento, yo quiero que tú le digas al mundo si yo te traté mal Él nunca me trató mal Nunca me trató mal, nunca me faltó nada Mejor él siempre me preguntaba qué quiere, qué necesita A mí nunca me hizo falta nada Y yo estoy muy arrepentida de todo Él no se merecía eso que yo hice Yo prefiero mejor verte haciendo eso que yo ponerte la mano a ti porque yo no voy a fracasar por una mujer como tú Yo siempre te preguntaba qué tú quieres, qué tú necesitas Te di albergue en mi casa Te di comida, te di ropa Nunca me hizo falta nada Te di lo que tú necesitabas Yo todavía no creo lo que yo estoy escuchando de ti ¿Oíste? Todo trae una consecuencia Yo nunca me hizo falta nada Yo quiero demostrarte que estoy arrepentida de ti El mundo entero Nunca te fui infiel Y yo prefiero no ponerte la mano El que comente y diga lo que va a decir A mí me importa que lo diga Es mejor que te vean viva A que yo esté preso allí Porque yo te maté Porque por cosas como esa Es que muchas mujeres hoy están insegurando Por burlarse de los hombres Por burlarse de un hombre Que te vio todo en una casa Y salgo para donde mi mamá Y vienes tú Y abre la puerta a una persona que vino a mi casa Y abre la puerta Te acuesté en mi cama En la cama donde tú y yo vivimos Y luego yo vengo Y vienes tú Hasta incluso besarme ¿Eh? Y te sentí un mal olor Incluso te pregunté ¿Quién vino aquí a la casa? Porque dejé una marca en la casa En la puerta Dejé alguna marca para que si la puerta se abre Si este es el gusto de yo demostrarte a ti Que yo estoy arrepentida Entonces voy a demostrar a ti Solamente un charlatán o una charlatana Apoyaría cosas como esa Estoy arrepentida Muy pocos los hombres Muy pocos los hombres Que te dejan con vida Y muchos dirán ¿Por qué no la botaste de tu casa? ¿Por qué no la sacaste nada más? Y ya es para que se vaya Lo que pasa es Que los hombres No todos tenemos el mismo sentimiento Y yo a usted le preguntaba Como pobre el fin Todos los días ¿Qué usted quiere comer? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres? No me hacía falta nada Yo no entiendo todavía el motivo ¿Por qué? Tú no hiciste eso Si yo nunca a ti te fui infiel Si siempre te daba todo Y metiste un hombre A la maldita casa Estoy arrepentida Me arrepentida Me arrepiento Me arrepiento Un hombre a la maldita casa Te mando un mandado Y también te apuesta con un hombre Me dice que te saque a andar Cuando te saco a andar Mira lo que hiciste Estoy arrepentida Mira lo que hiciste Cuando te saque a andar Por favor Ya Estoy arrepentida Me arrepentida Me arrepentía de un hombre Que está cerca de ti Parado de ti Para rozarle Estoy arrepentida Estoy arrepentida Delante de mí Yo sentado ahí Como que si yo fuera una mierda Esas son cosas que no se hacen Yo prefiero no ponerte la mano ¿Oíste? Yo prefiero no ponerte la mano Que tú hagáis Estoy arrepentida Y siete de los costos Yo lo estoy pagando ¿Oíste? Porque yo no merezco respeto Y esta casa merece respeto Y esa cama merecía respeto Y usted vino A meter un hombre en la casa Mientras yo no estaba Yo buscando dinero Para usted Para que no le falte nada Que le diga Vengo ahora Voy a buscar dinero Estoy arrepentida Para comprarle comida Para comprarle ropa Para complacerle lo que usted quiere Usted viene y me hace eso Estoy arrepentida Estoy arrepentida El que le apoya a usted Es tan charlatán Y tan sinvergüenza como usted Estoy arrepentida Yo quiero que tú mires la cámara Yo quiero que tú mires la cámara Y que tú digas tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Paula Guzmán Mira la cámara Paula Guzmán ¿Por qué tú hiciste eso Tan especial Que yo hice contigo? Te ayudaba en la clase Te ayudaba en las tareas Del libro Te ponía Me ponía a ayudarte Te dije que vamos a hacer El curso de programación Te dije que te voy a enseñar Inglés Te dije que te voy a ayudar Te dije que te voy a escribir En la universidad ¿Eh? Te di mascotas Para que comenzara A hacer tu clase Y yo empezara a ayudarte Y yo empecé ¿Por qué hiciste eso? Perdóname Perdóname Por favor Dios mío Yo estoy arrepentida Estoy arrepentida Por favor Dile al mundo Que tú estás arrepentida A mí me importa Estoy arrepentida ¿Dónde esto Me puede ayudar? Oíste Porque yo prefiero mejor Pagar por lo que tú estás haciendo Oíste Que no te estoy poniendo la mano Para que tú hagas Tú me estás pidiendo Que qué tú quieres Que yo haga Que yo quiero que tú hagas Que te mande a recortarte La cabeza Tanto que te gusta tu pelo Porque no te quiero poner la mano Pero uno se lo encontrará mal Otro se lo encontrará muy bien Pero yo no podía dejarte ir así simplemente Porque incluso te burlabas de mí En mi cara Poniendo música Que insinuaba todo lo que tú estabas haciendo Te reías de mí en mi cara Normalmente te burlaras de mí Sin yo merecerlo Toma, sí, recóltate Toma De la casa que te he dado La casa Y ya está para que todos se vengan que yo solamente estoy saliendo solo para que, mira, que hace que eso también en la calle